Bus de pasajeros quedó completamente destruido tras ser chocado por un tren en Talcahuano Compartir video Facebook Twitter Pinterest L-I-N-K-H-T-T-P-S-2.com Barra barra www.cooperativa.cl Barra noticias barra país barra región guión del guión bio bio barra bus guión de guión pasajeros guión quedó guión completamente guión destruido guión tras guión ser guión chocado guión por guión un barra 2018 guión 06 guión 26 barra 233100.html Pied en vez menor que iframe id igual a jvvp frame width igual a 100% height igual a 360 src igual a https 2.com barra barra www.cooperativa.cl barra noticias barra js guión local barra jobs player 7 barra 7.8.2 barra en vez barra signo de cierre de interrogación src igual multimedia barra baja video 1 2010 El hecho dejó al menos a 15 personas lesionadas la noche de este martes Comenta y estrag spoiler Abra a 15 personas lesionadas la noche a restrictions gö присivel hasta lassz featurettas